El hormigón es uno de los materiales de construcción más usados en el mundo. Con él se pavimentan ciudades, se construyen puentes sobre grandes ríos y se levantan los rascacielos más altos del mundo. Pero este material resistente tiende a formar peligrosísimas grietas cuya reparación demanda un gasto de millones de dólares al año. Y si pudiéramos evitar ese problema inventando un hormigón que se autorreparara, la idea no es tan descabellada como parece. Solo se trata de entender cómo se forma el hormigón y cómo se puede aprovechar el proceso para nuestro beneficio. El hormigón es una mezcla de piedras y partículas de arena llamadas agregados, que se unen con el cemento, un polvo formado de caliza y arcilla. Cuando se agrega agua a esta mezcla, el cemento forma una pasta que recubre los agregados y se endurece mediante una reacción química llamada hidratación. De este modo, el material formado es lo suficientemente fuerte como para sostener edificios de cientos de metros de altura. Si bien se usa una variedad de recetas para fabricar cemento desde hace 4.000 años, el hormigón en sí tiene una vida útil sorprendentemente efímera. Transcurridos entre 20 y 30 años, los procesos naturales como la contracción del material, el enfriamiento en exceso y el sobrepeso de la carga pueden formar grietas. No son solo las grandes las que importan, también las grietas pequeñas pueden ser peligrosas. El hormigón suele usarse como refuerzo secundario en estructuras de acero. En este caso, aún las grietas pequeñas pueden propiciar el ingreso de agua, oxígeno y dióxido de carbono, lo cual corroe el acero y produce derrumbes con terribles consecuencias. En estructuras de tránsito intenso como puentes y carreteras, la detección de estos problemas antes de que ocurra una catástrofe es un enorme y costoso desafío. Pero si no se lo enfrenta, miles de vidas estarían en peligro. Afortunadamente, ya se están haciendo experimentos para lograr que este material pueda autorrepararse. Parte de la solución radica en los mecanismos naturales de autorreparación del hormigón en sí. Cuando el agua se filtra por estas pequeñas grietas, el óxido de calcio del hormigón se hidrata. El hidróxido de calcio que allí se forma reacciona con el dióxido de carbono del aire, iniciando un proceso denominado reparación autógena, donde se forman microscópicos cristales de carbonato de calcio que van rellenando las grietas. Lamentablemente, estos cristales solo pueden reparar fisuras menores a 0,3 milímetros de ancho. Los especialistas en materiales han descubierto la forma de reparar grietas que miden el doble, incorporando pegamento. Si se le agregan fibras y tubos rellenos de un material adhesivo, éstas se abrirán cuando se forme una grieta. Liberarán ese contenido adhesivo y así lo sellarán. Las sustancias químicas adhesivas no suelen actuar como el hormigón, y con el tiempo, este material adhesivo puede derivar en grietas aún peores. De modo que la mejor manera de reparar grietas grandes quizás sea dándole al hormigón las herramientas para ayudarse. Los científicos descubrieron que algunas bacterias y hongos pueden producir minerales, como el carbonato de calcio. Las mezclas experimentales de hormigón incluyen estas esporas de bacterias u hongos junto con nutrientes en la mezcla de hormigón donde podrían permanecer inactivas. Cuando finalmente aparecen las grietas y el agua se escurre en el hormigón, las esporas germinan, crecen y consumen los nutrientes, modificando así ese medio ambiente para crear las condiciones óptimas que propicien el crecimiento del carbonato de calcio. Estos cristales van llenando los huecos y, al cabo de unas tres semanas, los microbios pueden terminar de reparar grietas de hasta casi un milímetro de ancho. Las bacterias o los hongos fabricarán esporas y volverán a quedar inactivas, listas para comenzar un nuevo ciclo de autorreparación para la próxima grieta. Aún queda mucho por recorrer hasta llegar a incorporarlas en la producción de hormigón a nivel masivo. Pero estas esporas tienen un gran potencial para hacer del hormigón un material más resistente y duradero, lo cual podría reducir notablemente el costo financiero y medioambiental para fabricar hormigón. Estos microorganismos nos obligarían a un replanteo de la forma en que concebimos las ciudades, para darle vida a nuestras junglas inanimadas de hormigón. Tenemos las herramientas y el conocimiento para salvar el mundo, pero ¿cuál es el siguiente paso? Visita ed.ted.com barra inclinada Earth School para obtener una hoja de ruta que puedes seguir y medidas concretas que puedes tomar para marcar la diferencia.